La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, y ahora que seguirá, si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, y ahora que seguirá, si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. Aquí me encuentro, esperando que me veas, las puertas de un corazón abierto, y el amor no llega, la luna con sus estrellas, la noche con sus virtudes, pude cambiarte entre ellas, perdóname la costumbre, no te pido que me escuches. Caminando entre las calles, ni que falles, o que luches, supuse que ya era tarde, mientras hablas de culpables, te escribí la última carta, ya todos saben, es un adiós, lo que más. Lagrimas nos caen del cielo, como risco en tus estados de besos, yo fui el primero, y en el sexo describía, te amo, lo dejo en claro, mi definición de amor, y un corazón que amó tus labios, al punto de que sé yo, y ni Dios. Nos brindo un consuelo, una tarde se murió, lo mejorcito de febrero, mendigue por los te quiero, pero me quedan guardados, bajo esa luna que hoy está brillando. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, y ahora que seguirá, si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. ¿Qué pasó con la alegría? Cuando te miré carnal, andabas triste, smile boy, mira la luna, que Dios existe, aunque las cosas cambien, y se vayan de la nada, que más puedes hacer, la cosa ya está acabada. Tú sonríele a la vida, que la vida no es un sueño, nunca será tu vida, solo sueñas todo un reino, lo que hay en esta vida son disfraces y demoras, quieres correr siempre tropiezas. Y no lo logras, ya que sirve estar triste y morir por un amor, si la persona que quieres dejo roto el corazón, haz a un lado el dolor y saca tu alegría. Es la fuerza y esperanza que camina día tras día, la vida te traiciona, pone piedras pa' que caigas, pero si sabes hacerlo, pues son cortos, te levantas, solo vive por tu vida, no caigas en depresión. La música es libre, solo escribe una canción. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, ¿y ahora qué seguirá? Si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, ¿y ahora qué seguirá? Si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, ¿y ahora qué seguirá? Si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás. La luna brilla en la noche, corazones rotos, al final de una historia, ¿y ahora qué seguirá? Si no hay una historia que yo pueda contar, me pregunto si volverás.